Música Fabio, estamos presentando el Alfa 2800 Sportfisher ¿Cómo lo describirías en cuanto a sus líneas exteriores, en cuanto al concepto de barco? Mirá, esto es una embarcación pensada y diseñada en función de una línea de usuarios tanto familiar como pescadores El barco es un barco de líneas muy modernas es lo que apuntamos a traer algo o construir algo en el mercado que no se construyera en la Argentina ¿Cómo es el fondo del barco? Algo que no podemos ver pero que obviamente tiene una importancia mayúscula y no la podemos modificar si no está bien Bueno, cuando se trabajó en el tablero con Sebastián con el ingeniero se pensó en una embarcación que pudiera cubrir las expectativas de los usuarios en el caso de la navegación un barco que cuando hubiera navegada tuviera una prueba que fuera segura que desplazara bien el agua en las marejadas y que sea un fondo de planeo rápido y seguro ¿Cómo es estructuralmente el barco desde el punto de vista de la construcción? El barco está construido con los materiales de más calidad que hay en el país que son resinas náuticas, fibras náuticas y con un diseño estructural realmente de una solidez impresionante tenemos más que lo que nos han pedido los entes oficiales está más reforzado el barco y constantemente los clientes que vienen a verlo nos felicitan por la construcción y la estructuración del barco ¿Cuál es el equipamiento, si te parece, menos de uno en dos en dos el que trae de serie y lo que admite la embarcación? El equipamiento estándar es un equipamiento completo al cual se le cuelga el motor y uno sale navegando incluye malacate eléctrico, un instrumental básico tanque de agua, tanque de combustible bombas de agua presurizada, bombas de achique todo lo necesario para salir a navegar dentro de lo que es el equipamiento extras podemos tranquilamente colocar grupo electrógeno lo que habilita un aire acondicionado, un calefactor y bueno, todo lo que es el instrumental que hoy por hoy no tiene casi límites de todo lo que se le puede colocar Está configurada para irse al MAP, ¿no? Sí, exacto, este es un barco que se hizo especialmente para un cliente que lo pidió para Mar del Plata y lo pidió con un equipamiento que va más allá de lo necesario o sea, las normas de seguridad de este barco son excesivas porque ya es aguas abiertas donde va a navegar Para navegar en aguas abiertas, ¿la marca introduce algún tipo de lastre? ¿Cómo se trata al respecto? Sí, en este caso, después de una evaluación de la embarcación el ingeniero sugirió un lastre especial en la popa para que navegue un poco más seguro de lo que normalmente es el barco, claro, muy seguro ¡Suscríbete al canal! Hablame de motorización ¿Motorización mínima, máxima y qué es lo que ustedes consideran como la más lógica para el producto? El barco está construido para potencias entre 200 y 300 caballos Ese es el rango ideal El barco navega perfectamente pero hay usuarios que, como en este caso van más allá y quieren más potencias entonces, pero con 200 caballos el barco está preparado para navegar perfectamente Decime la capacidad de combustible y ubicación de los tanques Tiene dos tanques de 150 litros que se pueden sacar por una de las tapas de la centina de las que normalmente los barcos no salen los tanques, bueno, en este caso cualquier inconveniente, cualquier limpieza el usuario puede levantar la tapa de la centina y saca los dos, de a uno a la vez saca los dos tanques por las tapas de la centina ¿Cómo lo ves posicionado dentro del mercado local al modelo? Es un modelo totalmente distinto que no vas a encontrar embarcación similar hoy por hoy en el mercado En una eslora buscamos a un precio razonable un barco con muy buena habitabilidad y que sigue un poco el diseño de barcos europeos quizás no es una versión tan deportiva pero sí que tiene muy buenas prestaciones y muy buena comodidad interior Está pensado para Río de la Plata y tener una cabina con un bando cerrado te permite utilizar el barco durante todo el año Si tuvieras que decir tres o cuatro breves conceptos para definir o para resaltar al Alfa 2800 ¿Cuáles serían? Y nos encontramos con una embarcación que tiene una muy buena navegación y sobre todo pensar en lo que es la navegación del Delta Tiene una velocidad de planeo y una salida en planeo a 3500 vueltas pero también se resalta que el barco a bajas revoluciones tiene un muy buen rendimiento En este diseño, como se buscó una muy buena eslora de flotación tiene una navegación muy estable a esas velocidades con un consumo de combustible muy bajo pero al otro lado tiene un costo bastante acomodado para que el salto de una lancha a un crucero no sea muy importante y está casi a la altura de competir con lo que son lanchas con cuy con una habitabilidad y un confort mucho mayor Fabio, agradezco tu tiempo y la posibilidad que nos has dado a probar esta unidad nueva y como hacemos habitualmente en nuestras notas entregamos al final las gafas de Unión Pacific que espero las disfrutes Gracias, buenísimas cuando salgamos a navegar seguramente las vamos a utilizar Gracias, muy amable Astillero Alfa presentó este nuevo Alfa 2800 Sport Fischer sobre el cual, luego de probarlo, vamos al comentario final Comienzo enumerando algunas de sus características Tiene una eslora de 8 metros 70 manga de 2 metros 90 puntal de 1 metro 20 calado del casco 45 centímetros potencia admisible 200 a 300 HP siempre en motorizaciones fuera de borda depósito de combustible 300 litros ubicados en dos tanques de 150 litros cada uno depósito de agua potable 100 litros habilitación 8 personas El diseño exterior y casco son un desarrollo propio de la marca con una marcada inspiración en los exitosos modelos con este concepto A primera vista, la proa recta en un crucero llama la atención Lo que los diseñadores lograron con esto fue tener una mayor eslora de flotación algo que se traduce en mejor calidad de navegación en presencia de oleaje El interior es tan simple como confortable es muy luminoso y ventilado Tiene cómoda cama a proa muchos lugares de guarda y un bien desarrollado baño con 1 metro 85 de altura La cabina es cómoda y con un puesto de mando que permite la instalación de todo el instrumental accesorio imaginable La visibilidad al exterior es excelente El Alfa 2800 puede tener instalación simple o doble de motores, en el caso como esta unidad va a operar en mar abierto tiene instalado dos motores Se trata de dos Suzuki 4 tiempos con una potencia de 150 HP cada uno Estos motores de última generación tienen cuatro cilindros en línea doble árbol de levas a la cabeza y un desplazamiento de 2876 centímetros cúbicos Con esta potencia el crucero tiene una rápida salida a planeo y alcanza en pocos segundos su velocidad crucero Buena maniobra, suave corte de ola y eficaz respuesta al timón son atributos que se sienten navegándolo Veamos algunos números A 4300 RPM la velocidad crucero es de 24 nudos promedio A 5900 RPM la velocidad final alcanzada fue de 32 nudos según el GPS El consumo estimado estaría en el orden de los 23 litros hora por motor Al margen de estos datos quiero destacar el buen deslizamiento que tiene el fondo a un régimen bajo de vueltas alrededor de las 1500 donde sostiene una agradable navegación a 8 o 9 nudos sin desplazamiento de agua y con una notable economía de combustible Concluyendo el Alfa 2800 Sport Fischer es una embarcación que tiene muchos atractivos a la vista para el segmento al cual pertenece y una solidez estructural que solo se aprecia navegándolo Alara 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 Gracias.